Tenemos evento nuevo llamado Dr. Curse, el escondite Tenemos por aquí la info, 5 vs 5, ronda de 2 minutos Cazadores, deben encontrar y matar a los monstruos Bla, bla, bla Los monstruos tienen que esconderse para sobrevivir a la noche Vale, pues literalmente es exactamente igual que Uy, es verdad, gente Yo había visto esta skin, o sea, ahora que acabo de verlo Había una skin para Capcom, mientras estamos en contra de partida Había una skin para Capcom de Halloween Que era esta No han metido este pelo en roja Es que se ve aquí de fondo, mira Y de hecho, por filtraciones la vi, ¿sabéis? Es decir, se ha visto de fondo Mira, voy a cancelarlo para que se haya como easter egg ¿No? O sea, sí, 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 sí Era partida rápida, aquí Mira, es este, ¿veis? Si, además que me acuerdo, tío, es este Me acuerdo perfectamente, tío Digo, que vi esa skin roja Y por eso pensé que había metido ese recolor también Y de hecho, a nivel visual, está ahí puesto Pero, pues parece que no Vale, mientras que esto va buscando partida Han metido cosas nuevas como personajes nuevos Me imagino que han metido a Eh, Sofía, creo que tiene granadas de impacto en ataque Eh, con esta granada de impacto Lo que va a ocurrir es que literalmente Mmm, no se van a poder hacer esos bunkers Que se hacían antiguamente en defensa en el evento ¿Vale? Lo típico de meterse todos en el baño Y a encerrarse y tal Eh, me imagino que el baño lo habrán tapado Porque en el anterior evento lo tapearon, literalmente O sea, Ubisoft estaba cansada de que la gente se metiera ahí dentro Bueno, vale, cada uno con sus cositas Y en este caso lo que han metido es A, eh, Sofía con granadas de impacto Para destruir trampas a distancias Y a Fenrir con sus trampas Que puedes activarlas y se activan prácticamente distante O algo así, ¿vale? Tiene, Fenrir está dentro del juego Pero bueno, vamos a ver qué tal Ahí estamos, estamos Venga, grabado, brudo Ahora sí, gente Buah, no han cambiado ni la imagen esta ni la musiquilla Tú de madre que os parió Gente, ha habido un error Y es que, bueno, ellos se han jugado una partida Porque cuando yo estaba explicando eso De repente Ellos se han ido fuera Vale, voy a jugar con Fenrir Que es el nuevo A mí la carta está guapísima de Fenrir, ¿eh? Vale, ¿qué es lo que hace? Mira, The Miedo of FNAT Dispositivo arrojadizo que se adhiera a superficie Y libera un gas del miedo Cuando detecta Vamos, exactamente igual, vaya Exactamente Vale Ah, mira, ¿ves? Mira, mira a Tuyuk, Raiden ¿Ves el que apetean ese? Todo rojito, ¿eh? Sí, todo rojo Comunista Pedro Sánchez Tengo ganas, tengo ganas, amigo Tengo ganas Se vino Un placer, gente Vamos a ganar Vale, tengo dos Hay que sobrevivir Se tira y se activa Ah, vale, se activa automáticamente Vale, vale, vale Vale, pues eso está bastante guay Si lo pongo aquí a todo el que venga Si lo... Ay, ¿esta trampilla? ¿Pueden venir a Spawn Rapper? No, no Ah, sí, puede, sí Esta trampilla no estaba, es verdad Vale, tenemos que huir ¿Durante cuánto tiempo? Un minuto cincuenta Han cerrado el baño, ¿verdad? Ah, eh... No me fijé la verdad Toma, uno menos ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡No murió el Lurik! ¡No murió el Lurik! ¡Ah! Tienes que dar a nada de vida ¿Cuánto dura esto? Vale, ah, dura un montón, ¿no? ¡Hostia, estoy aquí encerrado! ¡Mierda! Estoy muerto ¡Ah! ¡Uy, lo esquivo, corre! ¡Horre! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Uy, qué barbaridad, chicos! ¡Hostia, hay un poco de dolor acá! Te confirmo, está cerrado el baño Está cerrado, perfecto ¡Oh, qué barbaridad, eh! ¡Me lagro, tú! ¡Ay, ay, no! ¡Ay! ¡Me cago en tu sirpe! ¡Blu, blu, blu! ¡Va un poco laggeado todo, eh! ¡Ah! Tío, va muy lagge, eh ¡Hola! ¡Joder, es muy... ¡Muy pici, eh! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Qué miedo! ¡Me ha salido caca! ¡Hostia, Raiden! Creo que... A ver, ahora sin poder encerrarse como defensor Creo que es bastante complicado, ¿no? Así la primera y esto ¡Ay! No te complica esto, eh Igualmente hemos hecho un buen trabajo, eh Nos vamos a librar de una que no vaya tú Literalmente... ¡Vaya! El nuevo... Deimos Vale, tenemos al Deimos y Sofía Vamos a coger a Sofía ¡Qué guapo está la skin de Sofía, eh! La de Deimos también Sí Pase que, fíjate La de Deimos no me la pondría en partida La de Sofía sí, tío Es como... Le pega mucho, tío Le pega mucho Hay tanto lagge que matan a 3 metros Sí, hay mucho lagge, tío También lo has notado, Raiden Sí, sí, sí No viste la kill, creo que... Me pegaron... No sé Vale, tengo... Vale, mi habilidad... Son granadas de impacto Si no recuerdo mal, ¿vale? De hecho, podemos hacerlo así Mira qué chulo Casturita Qué guapo, tío Son... O sea, con los impactos son... Son calabazas Calabazas ¿Calabazas? Sí ¡Guau! Mira, ¿no puedes verlo aquí? Mira, mírame aquí la mano A ver si lo ves ahí Ah, es verdad, sí No se ve bien, pero... Sí, sí, sí ¡Mira, guau! ¡Mira, guau! ¿Esto no tiene... ¿No tenemos dases? No Ay, qué guapo esto, ¿no? ¿Esto se puede romper así? Sí, vale, vale ¿Cuántos tenés, por cierto? Eh... Cuatro ¡Muy vaya! ¡Muy vaya, chaval! Bueno, pobre Toma Para que vuelva Gañan Y estas ganas de impacto Vale, me imagino que solo... Solo dan daño, ¿no? Solo dan daño Claro, no son como las de... Estoy haciendo esto Por ser algún enemigo, ¿sabes? Por aquí me tiro a escondido En silencio Mira por aquí Estoy escuchando, gente Estoy escuchando No soy monger Aunque lo parezca Uf ¿Veis alguno, Raiden? ¿Ves algo? Sí, tengo al Capgan acá ¡Oh! Me he comido uno ¡Hoy la acabo de ver! Vale, hay un arriba He visto de arriba ¿Está conmigo el Capgan? Ahí lo pingué Tengo, tengo uno Tengo uno Vale López ¡A polir! Sube arriba ¡Toma! ¿Cómo te va aiteado? ¡Voy, voy! ¡Camino! El último Está conmigo el principal ¡Bien! Gente, está guapo el evento, eh Está guapo, está guapo, está guapo También te digo Es un evento para Bueno Se farmea bien de fama Ahora vemos Que la raqueta ni me fijé Vale, vale, vale Es un evento guay Hemos quedado a Fenrir ¿Hay alguno nuevo? No, lesiones de siempre Me deja esa Capgan Que es un personaje muy visual para esto Vale ¡Increíble! Me salió la cabeza de Sofía En el pack gratis Oye, pues muy guapo, eh Creo que lo mejor También te digo Que esto es muy de gustos colores Pero para mí lo mejor Que te puede llegar a tocar Es a Sofía como tal O sea, la cabeza de Sofía El cuerpo y todo eso ¿Puedes creer que fue lo primero que me tocó? Todo lo de Sofía Pues es una holgura, eh Te digo Sí, sí Tengo mucha tarde Vale Hay que poner tres para matar, ¿verdad? Sí, menos al... Al Oryx, a lo mejor El Oryx El Oryx se comió los cinco Que yo dejé Y no murió ¡Qué máquina! Vale Suerte, muchachos El Capcom está chulo Por cierto, lo de Capcom No lo he comentado todavía Me lo ha dicho Raiden En los desafíos somerales Van a dar cada parte de Capcom Me parece, eh Seguramente ¿Qué? Te estoy cagado, eh Dios ¿Qué cojones? ¿Cómo vamos? ¡Búmpale! ¡San pompa! Un poquito la caña Hola, ¿qué tal? Vale, ¿y cuáles se han comido? Vamos a ir por las siguientes ¿Se han comido estas? Uy, sí, blanco de Daimov Vale, no sé si se han comido esta o la de allí ¿Puede ser que se come un Capcom? Ah, eso las de allí Oh, sí, pero no, no ha muerto Uh, se lo comió pero no murió, no Ah, madre que me parió, vale ¡Estamos jodidos, niños! Vale Un minuto Estamos tres Estoy un poco frío, eh No Están muy tocados Vale ¡Súden las manos! Solo han pasado 15 segundos Estoy cagado, eh ¡Aguantad, chaval! Vale ¡No puedo! Bien hecho, bien hecho Buen tiempo igualmente ¿Qué tiempo dura esto? No sé qué tiempo dura, tío Llevo aquí dos horas El Chaka no puede traquearme Creo Nah, qué evento Me acaba de identificar el Chaka Pues sí Era el blanco de Daimov Puda madre Quedan 10 segundos Faltan 5 segundos ¡Cógele, cógele, cógele, cógele! ¡Uh! ¡Qué buena es! No me caes Pensaba que tenía la velocidad O sea, la invisibilidad Hasta que he visto que no corría tanto Y de hecho ¡Uy! ¿Por qué voy a estar lento? Digo, mierda Me están viendo ¡Ah, bien, 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 bien! ¡Guau, guau, guau, guau! Me carga 3 Ah, que al polo de antes Vale, vale Y aquí Venga, vamos a Por Daimov ¿Y con Daimov ¿Cómo los ves? Primero hay que detectarlos Porque recién ahí podes ¿Y para detectarlos Tienes que marcar sus habilidades? Marcando habilidades Porque yo Por ejemplo Vía la Aruni Y no se me marcaba Así que me imagino que sea Claro Hostia Pues en verdad Daimov Aquí es una mierda Creo que Claro Porque tienes que marcarlos De normal en el juego Tienes que marcarlos Con el drone Aquí no hay ¿Han puesto esto más limpio? Cosa mía No sé Vale, tengo 3 Claro Vale, y es reglas de casual Vale Me parece bien Me parece bien Cuando hagamos esta primera partida Te doy mis impresiones ¿Vale? De un poquito ¿Qué se hacía aquí? Ah, se tiraba el humo, ¿no? Aquí Sí Como defensor Uf, sí La verdad es que No se lo ha jugado Es que No sé Por qué se abandonan así Por visual Sí, yo no, tampoco Vale Uy Cepo ¿No puede llegar eso? Sí Vale ¿Qué tenemos? Voy a hacerlo cuando quede poca gente ¿Verdad la Zami? Uy, es verdad que la Zami tenía el de eso de fuego ¿Puede salvarte? No, no Ahora me he salvado el Shackle Lo de la Zami lo que quita no es normal ¿Es que es una holgura? Sí, sí, sí Vale Voy a esperar Lo dicho Voy a esperar a tener todo Para no ir a por alguien que vaya a morir ¿Qué es eso? Escucho Buenísimo Cuarto Otra aquí conmigo, ¿vale? Sí Hostia Qué feo, ¿eh? Qué feo con el Fenrir Está bugueado, tío Bueno O sea, con su Fenrir veo dónde está, tío No se hace invisible Eso te iba a decir Dale Le ves la Eh, sí La silueta Oh, pues qué feo, ¿eh? Esta silueta, sí Está conmigo abajo, baños, ¿vale? Está en baños Que hay que vayar por el principal No, no O sea, conmigo abajo, baños Aquí conmigo ¿En baños? Sí Va por baños, sí ¿El Shackle? Se ha ido Se ha ido, tío No me voy a creer Está conmigo, está conmigo Voy, Reden Voy, voy ¿Tú, yo? Dale, dale Menos más Vamos Qué falso lo del Fenrir, ¿eh? Te metí, digo Muy bueno, muy bueno Venga, más chau Otra partidita más así de seguida A ver Así primero, gente Quitando esto del Fenrir Que es una putada gorda Eh Me parece un buen evento, la verdad Me parece un buen evento No se puede de momento Hacer una guarrada ni nada Y eso me parece bien Es simplemente Huir Y esconderse O sea, correr Cazar Huir Y esconderse Me parece guay Vamos a ver los puntos que da Si da muchos puntos Solo es Bueno 100, 300 Da muy poco, ¿no? 300 de fama en total Con potenciador Bueno, 300 Venga, va Uf, no sé 10 minutillos No sé Bueno Y de pase 200 y algo Bueno Venga, vamos a dar al siguiente Venga, me ha gustado Me ha gustado Vamos al lío Vamos al lío Siguiente partida Estamos hablando, gente Ya que he hecho una pequeña pausa Vamos a ir ahora con Venga, con Aruni Digo a Zami, perdón Estamos hablando justamente Del tema de las guarradas y tal Me parece muy bien Que no se haya O sea, que hayan Chapado el baño Para que así, digamos Tenga que hacer eso Correr y correr Me gusta Es más difícil para los defensores Pero Al final es que os vuelvo Más de manera inteligente, ¿no? Igual que yo No tanto correr Más despacito Más no sé qué También te digo Yo chico aquí un punto En que me vuelvo súper Traejar en defensa Del palo O sea, aguanta hasta el último momento Para meterme a invisibilidad Y todas esas mierdas, tío Aunque creo que dan poquita, ¿eh? O sea, ¿cuánto dan por una casual Gente de fama? Porque aquí han dado apenas 300, tío Con multiplicador y todo, ¿eh? No sé Creo que es bastante poco Voy a ir al baño Porque en el año pasado Metieron esto Efectivamente Han quedado esto También digo Esto lo metieron Creo que la última semana Fue Lo cierro aquí Lo cierro aquí Le quito un poquito de daño a todos Voy a hacer la mítica Es verdad Es verdad Ay, es verdad No me acordaba Es verdad, Raiden Tengo que quitar Raiden Hostia, hasta aquí Hasta me abrimos De hecho Voy al lado Eso te voy a decir No es buena idea Que tú estés aquí Porque entonces se van a esperar Que esté un Kappa Viene uno Ahí viene uno Raiden Muévete, Raiden Buenísima Esta lo mato Lo mato Me debería escapar Estoy muerto yo Sí Ay, voy a tirarle ese Para rematar al otro Tío Vale, lo has matado Creo que he hecho mucho daño Tiene Yo, quítate Raiden Están los cinco Ahí con nosotros Sí, no, pero está muy bien Mira Yo le quito mucho daño Eso Sí o sí Lo del smog Me parece muy mala idea El gastarlo Te le das porque sí Igual que el moverse ¿Por qué te mueves? También te digo Esto es para cuando Ya tienes que tres hardearlo Que casualmente Es como tienes que hacerlo Porque si no te puedes esconder Es lo que tienes que hacer Te mueves despacito No corres No haces ruido Es como tienes que hacerlo ¿Sabes? Muchas gracias Por cierto Uh, Jim 25 mesardos, eh Y lo van a cazar Como un cabronazo ¿Ves? El otro no estaba ni cerca Y este mete Claro Suerte Oh, suerte Ya está ¿Y ahora qué? Bueno, le queda uno más ¿Verdad? Sí, le queda uno de mis tomás Me lo hubiera tirado encima El humo, eh Ah, que se han muerto Los dos allí Mama Esos te dan tocas por vos Sí, me ha dado ayuda Qué buena Nada, parece increíble La verdad Todo mosquitico Bien, chaval Bien También te digo Me parece Creo que es lo normal, ¿no? Me parece más fácil Ganar como atacante Pero al final Es lo normal El Oris creo que es el más tocho Más guapo Knock Uy, knock También estaba guapo, eh Ah, lo de invisible, ¿verdad? Y que eres más rápido todavía O sea, corres Como corren ellos con la invisibilidad Eso está muy guapo Eso está increíble Me gusta O sea, aquí voy a meter yo El nivel 100 del pase de batalla Y voy a farme de aquí Como un macaco Y tú lo mismo Creo que voy a estar 8 horas acá, creo Sí, sí, no Igual, igual Gente, vamos a estar Como comentario, ¿vale? Así para drops y tal Vamos a estar, en principio Unas 8 horas diarias De mínima, ¿vale? Porque yo igual Al día siguiente O mañana me pongo Por la mañana A directo, ¿vale? Pero esto es que guapo El símbolo que han metido De la knock, ¿eh? Que guapo Me mola mucho ese símbolo, ¿eh? Para knock A ver, si voy así Vale, se gasta, se gasta Vale, vale, se gasta Voy a entrar, tío, a ver Voy a entrar, tío Voy a entrar, tío Ya tú tanqueas Trampa, trampa, trampa Tampoco me quiero cobrar Las trampas ¿No? ¿Trapas? ¿No? Sí, es que... Ahora Eh, bueno Ahora, adiós Están aquí por cojones ¿No hay doca? Uy ¿Qué fal... Ay... Lo estaba mirando Uy, es como corro tú Qué barbaridad Mama Es que sabes qué pasa Uy, es que hay demasiadas cosas Que como que te... Es decir, ese tío lo he visto Porque el Daemon lo iba buscando Y estaba el helicóptero encima de él Faltan 60 segundos Está con la... Sí Uy ¿Alguien más? Comigo Uy, no A ver Ah, buenísimo Ves, igual que ese Se ve que había alguien ahí Porque aunque estaba en invisible Raiden He visto el helicóptero rojo De Daemon encima del tío ¿Sabes? Ah, claro Se veía así Hueso Sí, bien Cocitas No, pero se hacen en llevaderas Se hacen rápidas las partidas, ¿eh? Yo creo que no... No sea los 10 minutos, ¿eh? Yo creo que tampoco, la verdad A menos así El plan 3-0 es así, rápido Vale, hemos cogido... Vamos a coger uno cada uno O sea, uno diferente Uy, no más era el de... Cógete tu Capcom, Raiden Y a más de menos de tren otra vez Vale Iba a decir No, se lo van a esperar Voy a hacer que se lo coman Con la mierda de todas las explosiones Voy a lanzarlos contra ellos mismos Un poquito de refrigerio No, que está muy rota Joder, es que no vea cómo corre tú También te digo Al final eres mucho más el... Esa más le te voy a decir Más débil etcétera Pero bueno Voy para arriba Voy a poner esto aquí Uy, es verdad Uy, no me acordaba de los... Uy, no me acordaba de los... De los ranos que hacía Raiden, tío Que se hacían Ah, es verdad Por afuera, sí Y las trampas de Fro Escondidas en el... En los arbustos de afuera Uy, qué guapo, tío Es verdad Uf Pueden venir por aquí Fuera Abre, abre, abre Déjame pasar primero Vale Cuidado Vale Me avisas, ¿vale? Por lo que sea Vale De momento me he un minuto y medio Y no... Vale Vale Uno conmigo, ¿vale? Hostia Son dos conmigo Es conmigo, ¿vale? Se ha comido uno Ok Vino uno Uy Qué vale, tío ¿Estás ahí? Vale, me los llevo yo, ¿eh? Dale Te lo come, ¿eh? Toma Bueno, un minuto y medio Sí, sí Es que se ha comido uno Uno está tirando suelo Parece que han revivado Han revivado Ah El vino el loco mío Esto es abajo, ¿verdad? Sí Corre, primo ¡Ah! ¡Uh! La puta madre Vale, se ha ido, vale Perfecto Increíble Me cago con diez, tío Digo, voy para allá Y de repente Ay, es que Esta es una herida, tío Ay, es que, claro Me estaba siguiendo el puto helicóptero Esa de mierda, tío A ver, es que yo Igual, ¿cómo están viendo, coño? Lo hacéis aquí Claro, si se cae a la puerta Está jodido Ah, mira Confiamos en ti, chaval Le viene la knock Oh, no, no le da A la otra, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pin lleva? Se ha ido súper lento, tío Ah, pin de 30, 40 Será que voy entero, tú Es que ni Joder Tío, me he dado cuenta Que tenía el helicóptero de los cojones Porque cuando me ha matado He visto un Una lucecita Digo, joder Saca de aquí, tío Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vale, me ha gustado Me ha gustado Este Va a ser, claro Este es para full trampas, tío La granada de impacto Este Y esto para cuando se metí en el baño Era perfecto Ahora ya Pues da un poquito igual Un orixi Venga, más Guau, me encanta ¿Cuánta vida tiene esto? Como 3.000 de vida, ¿no? Qué barbaridad Qué barbaridad Creo que tiene 600 No voy a pararme ante nada, eh O sea, todas las trampas Pum, pum, pum Todas Me voy a caer todas A ver qué ocurre Ajá Me gustaría ver De hecho, voy a ir ahora Al fondo A ver si han quitado las lápidas, tío Porque las lápidas en el anterior Las quitaron O sea, quitaron Las letras Porque antiguamente ponía como La historia de los personajes, ¿sabes? Si, de ella tenía Plan No aguantó su Yo qué sé Esto se recarga, ¿verdad? Voy a verlo ahora por aquí Mira, gente Estas lápidas En su momento Tenían nombres Y cada uno estaba Dedicada para un operador Voy rápidamente Vamos Venga, vamos No parece A ver, no, por aquí, eh Parece mucho tiempo Pero luego realmente Como defensor O sea, perdón Como atacante se pasa enseguida A un tibajo, sí Bueno No he visto absolutamente a nadie En principal Está la greenlock Vale No veo A nadie Greenlock muerta, vale Vale, muerta ¿Dónde está el último? Me ha comido esto Lo he hecho Me la quito En camino ¿Puedo subir las trampillas? Sí, sí, puedo Ah, está abajo ¿Cómo está? ¿Abajo? Ah Muy buena, buena ¿Puedo subir las trampillas? Nah, increíble Te digo, es que como cazador Se está muy roto, tío Tienes que hacerlo muy bien Como defensor para ganar, tío Y como atacante Tampoco tienes que hacer gran cosa, ¿sabes? Ah, muy bien La verdad Me gusta, me gusta Me disgusto un poco Que No sé Se me hace como que son pocas chapitas, ¿eh? No sé 300 Creo que antes se daban mal, ¿no? O sea, 300 con multiplicador y todo El tómeno tienes, ¿no? Sí, también Aquí encima eso También tiene el A ver 300 también, ¿no? 300 Sí No sé, se me hace poquita Pero bueno, está muy bien La verdad Me gusta, me gusta el evento Me gusta bastante No es eso Vale No, pues Sí, también